Esta travesía Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Break it down Let's go Mapú no se limita a la hora de romper su pum pum Con culo es más caliente que su raitlú Enséñame si tienes la actitud, mami Dale go, dale go, dale go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de perder el control Remájame si el cuerpo es más que yo te guistro Súbese el temperamento, dame el movimiento Lento, lento y alo Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo y alo Rompé, rompé, rompé Break it down Are you right? Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Break it down Go, 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 go Boy, chillin' tranquino, that's right Buscando una gata que cae No esconda todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Boy, chillin' tranquino, that's right Buscando una gata que cae No esconda todo eso que trae Que pasa, socio, que la que hay Pinche, wey, pensaste que este era un mamey No voy a dar break Ese guíñe de carfé Get out my way Usted no vende ni en I-bay No das pa' na' Conmigo está frito, ley Che que el swing Se le pega a todas las nenas Más que un G-3 Yo soy la pesadilla de todos los dream Y hacerte a cabo el magazine Conmigo no te la guíes pa' del I-T-R-I Darite Rompé, rompé, rompé Bien guillado Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo y aro Rompé, rompé, rompé Bien guillado Are you ready? Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé The way she moves y aro Rompé, rompé, rompé Break it down Let's go Na 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 You know Oh, oh, en directo Oh, oh, party Yankee, yo Hey, hey, hey